¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Muévete! ¡Aquí están los Bolímeros del Santiago! ¡La SSP! ¡Súper Sonido del Perú! Y si me sueltas, y si me sueltas, bailamos solos. ¡Si tú me quieres! Bueno, cantamos solos, ¿ok? Cantamos, cantamos. Y eso dice... ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Soy movió aquí, sigue! ¡El terreno me lo calles en el... ¡Muévete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!